Santa Sede, Audiencia General del Papa Francisco. La Plaza de San Pedro acogió una nueva Audiencia General a la que asistieron miles de fieles y en la que el Papa Francisco aseguró que la Iglesia no es una comunidad de perfectos y advirtió el muro que se levanta como fruto de la soberbia y el orgullo, puesto que impiden la relación con Dios. El Santo Padre dedicó la Catequesis General de este día a la necesidad de que todo cristiano se sienta pecador, puesto que la vida cristiana es escuela de humildad que se abre a la gracia. Francisco habló del apóstol San Mateo, quien antes de que Jesús le eligiera trabajaba como recaudador de impuestos. Jesús lo llama a seguirlo y a convertirse en su discípulo. Mateo acepta y lo invita a cenar a su casa junto a los discípulos. El Papa también explicó a los fieles que la misión de Jesús es ir en busca de cada uno de nosotros para sanar nuestras heridas y llamarnos a seguirlo con amor. Él anuncia el reino de Dios y los signos de su venida son evidentes. Él sana las enfermedades, libera del miedo, de la muerte y del demonio. Por ello, frente a Jesús ningún pecador es excluido, porque el poder curador de Dios no conoce enfermedad que no pueda ser curada. Y esto nos debe dar confianza y abrir nuestro corazón al Señor para que venga y nos cure. Francisco explicó que hay dos tipos de mesas. Por un lado, la de la palabra, y por otro, la de la Eucaristía, y son las medicinas con las cuales el médico divino nos cura y nos nutre. Con la primera, la palabra, Él se revela y nos invita a un diálogo entre amigos. Jesús no tenía miedo de dialogar con los publicanos, los pecadores y las prostitutas. Él no tenía miedo y amaba a todos. Su palabra nos penetra y, como un bisturí, actúa profundamente para liberarnos del mal que se anida en nuestra vida. A veces esta palabra es dolorosa porque incide sobre hipocresías, desenmascara las falsas excusas, mete al desnudo las verdades escondidas. Pero al mismo tiempo ilumina y purifica, da fuerza y esperanza. Es un reconstituyente valioso en nuestro camino de fe. De otra parte, la Eucaristía, por su parte, nos nutre de la vida misma de Jesús y como un poderoso remedio, renueva en modo misterioso continuamente la gracia de nuestro bautismo. Acercándose a la Eucaristía, nosotros nos nutrimos del cuerpo y la sangre de Jesús y, sin embargo, viniendo a nosotros, es Jesús que nos une a su cuerpo, dijo en la catequesis.